Hola chicos y chicas de YouTube, mi nombre es Edgar y esto es Kikin te aconseja. El día de hoy hablaremos sobre los padres exigentes. Los padres exigentes existen en el mundo más de lo que nosotros quisiéramos, esto es porque reflejan a veces sus inseguridades en sus hijos tratando de volverlos personas perfectas o incluso puede que hayan tenido una infancia traumática o igual muy exigente, por lo que lo reflejan y reflejan esas conductas en sus hijos. Algunas de las consecuencias que puede traer el tener padres exigentes son las siguientes. La primera de todas es el perfeccionismo, al volverte personas perfectas y crearte metas inalcanzables lo más probable es que te vuelvas una persona que sea perfeccionista, esto es negativo porque sientes que eres el mejor, sientes que eres lo mejor y por lo tanto tratas de imponer tus pensamientos y tus ideologías hacia las demás personas, volviéndote una persona egoísta y manipuladora. Crean personas inseguras, esto sucede mayoritariamente porque los hijos se cansan de tanta autoridad, deciden explotar, se frustran, escapan de su casa y se vuelven completamente liberales, por lo que no analicen lo que están realizando y lo que no están realizando. A través de esto se crean inseguridades porque sienten que todas las personas del mundo los van a juzgar igual que sus padres y sienten a través de esto que son imperfectos e insuficientes para el mundo, llegando a caer en temas como la ansiedad o la depresión. Crean relaciones afectivas muy exigentes, esto sucede porque si con sus padres vivieron relaciones exigentes ya sea con sus amigos, sus familiares, incluso con sus próximos hijos lo más probable es que repita estas conductas para que ellos no sufran lo mismo que le está sufriendo a la hora de sentirse inseguro. Creas una persona que no es autosuficiente y se vuelve una persona dependiente de las demás personas porque necesita que alguien le aclare o lo invite a realizar algunas cosas, él no es capaz de hacerlo y por lo tanto le cuesta mucho trabajo destacar y triunfar en la vida. Esto sucede porque crees una relación basada en la jerarquía, en la que tú eres la máxima autoridad y tus hijos son la mínima. Lo hemos visto a partir de la historia como en el imperialismo en el cual existía un rey y a partir de este comandaban a los esclavos que era la más baja de todas las categorías y esto es lo que tú vas a aplicar en tus hijos. ¿Y qué nos ha dejado? Demuestra la historia que esto solamente trae problemas sociales y es lo que le vas a ocasionar a tus hijos, problemas emocionales y psicológicos de los cuales no van a poder escapar en toda su vida. A veces el sobre exigir no es mejorar, cuando tú lo sobre exiges a una persona lo más probable es que nunca mejore, ¿por qué? Porque ve lo que le estás proponiendo o lo que estaba haciendo como un trabajo en vez de verlo como un gusto. Es algo que sucede mucho hoy en día en la situación escolar, actualmente la escuela se piensa que es una obligación cuando realmente es un derecho, pero como los padres son demasiado exigentes y obligatorios y les sobre exigen demasiado a los hijos, los hacen creer que esto es tedioso y es obligatorio y no aprovechan correctamente este derecho. La intolerancia de los errores, las expectativas irrealizables son algunas de las acciones más comunes que existen. Los errores siempre van a existir y son completamente sanos y correctos, traen demasiados beneficios. De eso hablamos en el video de aceptar a perder, el cual te voy a dejar acá arriba para que lo veas próximamente. Las metas irrealizables normalmente las creamos porque pensamos que nuestros hijos deben de triunfar y deben de ser mejores en todos. Esto aunado a los estereotipos de la sociedad que vemos incluso en la televisión en la cual los actores son perfectos. Llegas a causar el hacer por hacer y no por querer. Esto causa que tu hijo pierda su personalidad, le baje la autoestima y se vuelva una persona insegura porque realiza las cosas por complacer a los demás, por complacer lo que los demás piensan, sin embargo nunca hace lo que él desea. Si tu hijo a lo mejor quería ser pintor y tú lo obligas a jugar fútbol y en el fútbol como no le agrada claramente no va a destacar, lo vas a frustrar toda su vida con un sueño imposible de haber podido pintar y quien te dice que a lo mejor en la pintura hubiera destacado de una manera enorme. Ahora hablemos de los consejos que te voy a dar. Sin antes recordarte que te suscribas, actives la campanita y le des un like a este video para que sigas obteniendo contenido sobre consejos de vida. El número uno, crea expectativas realistas basada en las habilidades de tu hijo. Claramente si tu hijo no es buen corredor pero es bueno en natación no le vas a exigir que corra mejor que de la forma en que nada. Nadie dice que no puedes crear expectativas sobre tus hijos, es algo muy normal y algo muy común en todas las personas. Sin embargo lo mejor que puedes hacer es no mencionarles estas situaciones ni mencionarles tus expectativas a ellos, porque si las incumplen se van a sentir inseguros y insuficientes. Debemos de valorar el esfuerzo y no el resultado, debemos de hacerlos entender que lo que valió es tu esfuerzo aunque se hayan equivocado y por lo tanto no hayan logrado el final. Ya tenemos respeto mutuo, ya tenemos expectativas realistas, tenemos aceptación a los errores, ¿qué falta? Darle confianza y amor, al tu crear confianza y amor creas un lazo con él, cuéntale lo que te sucede, que él te cuenta lo que sucede, lo que quiere, lo que siente, lo que piensa, lo que desea. De esta manera vas a lograr un lazo de confianza, amor y comunicación buena dentro de la familia, lo que va a causar que ya no tengas que ser exigente ni tengas que tener límites demasiado extremos porque tu hijo va a sentirse seguro, va a sentirse amado y va a tener confianza hacia tu persona. Probablemente trate de ya no romper las reglas porque sabe que tú eres una persona que confía en él y además de esto te va a mencionar cuando vaya a realizar alguna acción. En caso de que seas el hijo y probablemente tus padres a la hora de contarles que son demasiado exigentes reaccionen de una manera negativa, que es lo más probable, lo mejor que puedes hacer es tratar de demostrarles, por lo que lo más probable es que tengas que interrumpir y causar sentimentalismo hacia ellos, mediante frases como ¿por qué me gritas? No me gusta. Para que de esta manera ellos caigan en el sentimentalismo y entiendan que están exagerando con las ideologías. Y bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video. No olviden dejarme en los comentarios ustedes qué opinan acerca de este tema, qué opinan acerca de los padres exigentes y qué recomendaciones les darían a los hijos que pasan por esta situación para que mejoren. Eso sería todo, los veo en el próximo video. Adiós. Adiós.